¡Muy buenas tardes, Perú! ¡No toques su pantalla! ¡No, no! ¡No, no! ¡No es un horror! ¡Tampoco es un horror! ¡Hoy haremos televisión en blanco y negro, sí! ¡Porque vamos a vivir los años maravillosos! ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Oh! ¡Súbe el aléctrico! ¡Oh! ¡Muy bien, gente! ¡Dice! ¡Tendremos un gran programa! ¡18.300 soles! ¡Gimmy Santi en vivo y en directo! ¡Y además! ¡Tenemos al vocalista de los Tolpons durante los 90! ¡Y según Palito Ortega, el mejor imitador del mismo, del argentino, en el mundo! ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¡A la derecha! ¡Recordando los años 60 más menos, vienen los Unisa! ¡Cin, chino! ¡Chin, chino! ¡Cin, chino! ¡Cin, chino! ¡Cin, chino! ¡Con nuestra amistad! ¡Cin, chino! ¡Cin, chino! ¡Y que podamos disfrutar! ¡Este momento de felicidad! ¿Cómo están los hermanos, ah? Están en su mejor momento. Bienvenido, Jorge, Claudia. Hola, no te veo. Giselle y Marce. ¡Vamos a ganar! Y a la izquierda juegan Madre e Hija con las amigas. Ellas son los Linares. Hola, Laura, ¿cómo estás? Carla, bienvenida. Hola, Araceli, ¿qué tal? Y el gran José Antonio. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Bueno, ya lo habíamos anunciado, pero ahora sí, vamos a ponerlo en imágenes porque nos acompaña, además, Miki Sánchez. El mejor imitador de Palito Ortega, según Palito Ortega. Tremendo. Hoy como orquesta, en vivo y en directo. No esperemos más para empezar con ustedes. ¡El juego! ¡Ella es Olivia, ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Olivia! ¡Olivia! Me encanta esta canción. ¿Qué tal, cómo estás? Qué rico pensar así el lunes con esa energía. ¿Cómo estás? Tú eres Sandy, Sandy. Yo soy Sandy y Brunet. Ok, tú eres Sandy y Brunet. O sea, la versión peruana de Sandy. La versión peruana de Sandy. Sí, 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 sí. Muy bien. Gracias, Samantha Batallano. ¿Cómo estás? Bienvenida. Vamos a disfrutar entonces. Upa, qué bueno que está esto. Vamos a disfrutar el día de hoy entonces. Vamos, vamos a disfrutar. Vamos a jugarlo con mucha fuerza. Acá tengo ya las preguntas que estoy enfrentando. De inmediato al juego. Acá tengo ya las preguntas que estoy enfrentando.